Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. A pesar de que hoy sea Nochebuena y que aprovecho para contaros que también es mi cumpleaños, que cumplo 18, hay que analizar lo que sucedió ayer en el Betis-Cádiz del Benito-Villamarín. Una primera parte en la que el Betis tuvo muchos problemas en ataque posicional, algunos errores defensivos que casi le cuesta la victoria al Betis y un partido yo creo que muy destacado de Joaquín de Fekir y de Guido Rodríguez. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Después se llevó el pivote con Johnson y con Falli que de hecho hizo un marcaje individual brutal sobre Nabil Fekir en bandas Salvi y Perea y en la doble punta Álvaro Negredo junto a Malvasic. Los primeros 45 minutos son definitorios de un equipo al que le cuesta mucho atacar un bloque bajo. Al Betis realmente le costó mucho poder hacerle daño al Cádiz. En los ataques posicionales que tuvo, que tuvo muchísimos, le costaba mucho. Intentaba con Guido y con Guardado lateralizar para darle altura a los laterales Intentaba juntar pases, pero al final era una posesión muy lenta Una circulación de balón demasiado lenta, futbolistas muy estáticos Y eso frente a un bloque que defiende tan bien como el Cádiz Te hace realmente complicado el poder generar superioridades Más allá de alguna genialidad de Fekir, alguna otra de Joaquín Pero el Betis en la primera parte le costó mucho atacar ese bloque bajo del Cádiz Es evidente también, yo creo, que tenemos que comentar Quizá que un factor de confianza Recordemos que el Betis es un equipo que a nivel de confianza está bastante corto Y que esa circulación de balón quizá en otro escenario, en otro contexto de partido hubiese sido diferente ¿Qué creo yo que pienso un futbolista del Betis cuando tiene balón en los pies? Me estoy aventurando a mucho Pero yo es que sinceramente creo que si un futbolista no se ve con la suficiente capacidad en su calidad Para poder tocar rápido, para tocar y moverse, para darle dinero al partido Es mucho más complicado Creo que prefieren asegurar para no tener esos errores que quizá le puedan costar mucho Recordemos que ayer si fallabas un pase por precipitación y perdías el balón en una mala zona El Betis tenía un gran problema porque el Cádiz es un equipo que te contragolpea muy bien Y que te obliga a transitar, a replegar y que ahí al Betis lo hubiese sometido mucho Yo achaco la primera parte a esa falta de rapidez en la circulación Más allá de quizá la actitud del equipo, que le faltó esa rapidez, quizá una falta de confianza Porque si fallas, el equipo tiene un gran problema a nivel táctico Porque como comento, el Cádiz tiene armas muy interesantes para poder contragolpear Es cierto también que el Betis jugó mucho con balones al pie, que corrió muy poco al espacio Pero es que tenemos que recordar que la defensa del Cádiz estaba prácticamente en la luna del área Que es prácticamente imposible poder filtrar un balón a esa espalda Porque en muy poquitos metros es muy complicado poner un balón ahí Entiendo también lo que muchos comentaban y no de que lo he comentado yo ahora mismo De hecho, que al Betis le faltó rapidez en la circulación de balón Y es cierto, atacar un bloque bajo tocando así de lento y con esa falta de dinamismo es muy complicado Pero también tenemos que comentar, lógicamente, que el Cádiz es un equipo especialista en defender de esta manera Un equipo a la que todos los equipos que juegan frente a él le cuesta una barbaridad hacerle ese primer gol Recordemos que ayer el Cádiz, con todo mi respeto al Cádiz Porque aquí en el canal de hecho hemos comentado mucho que estos estilos de juego son totalmente legítimos Pero es cierto que el Cádiz ayer salió a defender únicamente al Villamarín Y así yo entiendo que para el Betis es realmente complicado Un Cádiz defendiendo en muy poquitos metros, muy intenso, muy sacrificado Muchas coberturas, muchas ayudas, basculando realmente bien, ocupando muy bien los espacios Es cierto que el Betis circuló el balón de una forma demasiado lenta Pero también es cierto que el Cádiz es un equipo brutal defendiendo en bloque bajo Tenemos que poner en esa balanza los dos culpables de que el Betis en la primera parte Le costase tanto poder verticalizar y generar superioridades tanto por dentro como por fuera Las poquitas situaciones de superioridad que pudo sacar el Betis en la primera parte O de uno contra uno fue mediante los balones en largo de Andrés Guardado y Torribal Una jugada o unas cuantas jugadas en las que Joaquín recibía en izquierda Encaraba a su par, tocaba al centro para Guardado Este se da la vuelta y juega el balón en largo hacia Aitor Rival ¿Qué sucede con Aitor Rival en este tipo de partidos? A mí ya sabéis que soy mucho de Aitor y que en el canal le elogio cada fin de semana Porque es un jugador que creo que aporta mucho al equipo Pero cuando se enfrenta a bloque bajo, cuando no tiene espacio para poder correr a la espalda Es cierto que nunca se equivoca, pero también es cierto que produce realmente poco Si además está acompañado de Martín Montoya, que me parece un buen lateral Que creo que ayer estuvo realmente bien, pero que no tiene ese punto de autosuficiencia Que no tiene ese punto de finura para juntar pases, para desbordar de Emerson Pues evidentemente a Aitor le cuesta mucho más Y ahí en la banda derecha del Betis en la primera parte le faltó esa chispilla En la izquierda estuvo realmente bien, yo creo que Joaquín Además encontrándose con Avil Fekir, encontrando a Juan Miranda para poner algunos centros No sé si ayer se equivocó el míster con Aitor Rival Pero creo que Aitor es un futbolista que con espacio a la espalda de la defensa Disfruta y produce muchísimo más En la segunda parte el Betis yo creo que le imprime más ritmo Le mete un plus de intensidad con balón al partido Y creo que le sale realmente bien También tenemos que unirlo todo esto al cansancio del Cádiz Porque yo entiendo que a nivel psicológico y a nivel mental Tiene que desgastar una barbaridad estar 70-80 minutos detrás del esférico Y al final le llega el gol al Betis con esa jugada de Diego Lainez, Nabil Fekir Y el remate de Guido Rodríguez Después del gol, el Cádiz es que es un equipo que yo creo que se queda realmente corto En cuanto a tener que atacar, que le cuesta mucho cuando tiene que proponer Aún así al Betis le hizo sufrir una barbaridad Este equipo en fase defensiva sigue siendo calamitoso El Cádiz, recuerdo una etapa, una época del partido Minuto 85, cosa así que empieza a intentar salir desde atrás El Betis intentando presionar Hasta que el Cádiz se da cuenta de que para qué presionar Si con un balón en largo ya le causó peligro Y así fue, balón en largo Negredo le gana un duelo a Isa Mandí Y al final el Cádiz se planta en campo contrario El Betis en fase defensiva Bueno y la primera parte también tiene una del Cádiz La única que tiene Primer central área de todo el partido por parte del conjunto cadista Miranda se equivoca de marca Y Salvi remata solo Gracias, gracias a Dios Que remata al larguero y que no acaba en gol Pero es que este equipo a nivel defensivo Lo tenemos que seguir comentando Sigue siendo horrible Y ayer casi lo pagan muy caro Porque el Cádiz terminó teniendo Dos o tres ocasiones muy, muy, muy claras de gol A nivel individual Comentando un poquito el partido de los futbolistas del Betis A mí me ha gustado mucho sobre todo Joaquín y Fekir Creo que para enfrentarse a un bloque bajo Y lo comentamos en la previa Joaquín es uno de los mejores futbolistas del Betis Porque no lo obliga a recorrer tantos metros No lo obliga prácticamente a un trabajo defensivo Porque el equipo que contragolpea No sube los laterales Y Joaquín cuando tiene que enfrentarse en el uno contra uno Cuando tiene que sacar su calidad en espacios reducidos A mí me parece un futbolista espectacular Y ayer creo que lo demostró Que tuvo cuatro o cinco jugadas Y además yo creo que una aportación Un nivel de protagonismo en el partido Que al Betis le vino muy bien Recibiendo en izquierda Desbordando, cambiando el sentido del juego Intentando finalizar jugada Intentando entrar por banda Creo que un perfil de futbolista como Joaquín Cuando el Betis se enfrenta a bloque bajos Que no suele ser siempre De hecho suele suceder muy poco Al Betis le viene muy bien Otro nombre propio Una semana más A mí me volvió a encantar el partido que hizo Nabil Fekir Tuvo un protagonismo brutal No sé cuántas veces tocó la pelota Pero de verdad que se vino A recibir muchas veces Intentó filtrar pases entre líneas Intentó dar ese último pase Asociarse mucho con Joaquín En esa banda izquierda Intentar hacer partícipe también A Aitor Rival Y a Montoya en derecha No sé También es cierto que es que Fekir estuvo todo el partido Entre ese doble pivote Del Cádiz Con Johnson y con Faly Y ahí el francés Tiene muchas dificultades Ya no solo para poder recibir Sino cuando recibe Tiene dos futbolistas Que son puramente defensivos Puramente intensos Trabajadores Sacrificados Duros Y así es muy complicado Pero aún así Nabil Fekir Creo que volvió a tener Mucho protagonismo Y que al Betis Le vino realmente bien La aportación del francés Otro de los nombres del partido Sin duda alguna Guido Rodríguez Tengo que decirlo Casi todas las semanas aquí Pero es que me está pareciendo El mejor futbolista del Betis Durante esta temporada O por lo menos El más regular Ayer de nuevo Presionando otras pérdidas Lanzando presiones Cambiando la orientación Del juego Abarcando metros Ganando duelos Al Betis Y lo comentamos también En la previa Le permitió no tener Que transitar Tantas veces En la primera mitad Porque el que había Intentado salir Y se encontraba Con un Guido Rodríguez Espléndido en ese trabajo De hecho No le sacaron a Marilla Jugar el partido Frente al Levante Y veremos si está Para el derbi Porque es uno de los futbolistas Capitales para este Betis De Manuel Pellegrini Y además Culmina su situación Con el gol Que le da la victoria Al equipo También creo que ayer Se volvió a confirmar Pudimos volver a averiguar Que el Betis Tiene un lunar En el lateral izquierdo Creo que Miranda Hombre yo creo que estuvo Al nivel No digamos de Alex Moreno Creo que estuvo Correcto Creo que estuvo bien Pero aún así Yo creo que al Betis Le falta nivel En esa zona Es cierto que Juan Miranda Tiene de hecho Buena pegada Para poner centros Que creo que En el centro del campo Tiene también Muy buen toque Para bajar balones Tiene un buen juego aéreo Pero cuando entra En su área Creo que está Al mismo nivel Que Alex Moreno Regaló En la primera parte Un gol Que sí que es el único error Que tiene Pero si la única vez Que te llegan Te equivocas en la marca Y dejas a Salvi En el área pequeña solo Pues creo que ahí El Betis Sí que tiene un verdadero problema Y que luego En la segunda mitad Recordemos también Un balón en largo del Cádiz Duda Regaló un córner No sé Yo creo sinceramente Que se terminará Imponiendo Alex Moreno Porque es que Alex Moreno Ha dado un nivel Paupérrimo Pero también creo Que ahí el Betis Lo cierto es que Tiene un lunar muy grande Porque creo que Ambos están quedando Realmente cortos Y que al Betis Pues bueno Creo que Emerson Por ejemplo en derecha Te da un nivel Bueno normalmente Pero es que en izquierda Al Betis Creo que le sigue faltando Algo sinceramente Era un partido Muy complicado Un partido Que sabemos que el Betis Tenía que madurar Que tenía que tener paciencia Que no tenía que ponerse nervioso Por no poder anotar El primer gol Y lo ha conseguido Lo importante era ganar El Betis Ni ganó con brillante Ni ganó Dominando absolutamente El partido Porque terminó también Sufriendo bastante Pero los tres puntos Se quedan en el Benito Villamarín Que yo creo que también En noches como esta Es lo más importante Así que vamos a sacar Conclusiones buenas Porque creo que Hay que sacarlas Porque también tenemos Que poner en liza Que nos enfrentamos A rivales de primera división Que el Cádiz Hay un equipo que ha competido Siempre que ha jugado Y que al Betis También se le va a poner complicado Y así fue Como comento No ha sido una noche brillante Del Betis Pero los tres puntos Se quedan en casa Y eso evidentemente Siempre es muy 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 positivo Hasta aquí El vídeo de hoy No sé si esta semana Tendremos un vídeo en el canal El fin de semana Veremos a ver Lo que podemos hacer Pero lo que es seguro Es que estaremos La semana que viene Para analizar La previa Y el propio partido Entre el Levante Y el Betis De Manuel Pellegrini Como siempre os digo Dejad un like Si os ha gustado Suscribíos si no lo estáis Disfruten de las fiestas Y nos vemos en la próxima